Doctora Melisa Batista Vega, ginecólogo obstetra ecografista, ofrece sus servicios especializados en consultas ginecológicas, planificación familiar, cirugías ginecológicas reconstructivas, videocolposcopías, control prenatal, atención del parto y la más avanzada tecnología en ultrasonidos obstétricos, ginecológicos y mamarios de alto riesgo en segunda, tercera y cuarta dimensión, con lo mejor en ecografías de última generación, el Voluson E8 Expert. Visítanos en la avenida Tercera Oeste, Hospital Chiriquí, consultorio 313, en David Chiriquí o en el director web de amarillasinternet.com. Contáctanos al 6213-5596, 6265-1328 y 774-0128, extensión 3226. Visítanos y realiza tu control a tiempo. Doctora Melissa Batista Vega